Hablemos de medio ambiente porque hay una jornada que es muy importante para todos los guaviarenses. Hoy jueves 2 de junio y mañana viernes 3 de junio se va a estar realizando una jornada de recolección post-consumo. Una jornada que busca que ese tipo de elementos que podamos tener en nuestra casa, como las pilas, tema de envases y empaques de plagicidas, computadores, todas esas cosas que uno dice no son basura o no los podría echar como un tema inorgánico a la basura, y que lo tiene uno ahí pero que ya no sirve, ya no funciona, ni no sabe qué hacer. Bueno, pues es el momento de llevarlo a esta jornada de recolección que se va a estar realizando hoy. ¿Dónde, Arley? En la plazoleta de la gobernación a partir de las 9 de la mañana, es decir, a partir de ya. A partir de ya, hoy todo el día, mañana todo el día. Hoy todo el día, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Exactamente, ese es el horario y el día de mañana también. Entonces las personas que tengan elementos por allí en sus lotes, en sus casas, como computadores periféricos, lámparas, LED, pilas usadas, baterías, envases y empaques de plagicidas y medicamentos veterinarios, lo podrán llevar allí para ser entregados a quienes están encargados de esta jornada. Vamos a escuchar a la ingeniera química Karen Ramos Rivero. Ella es la que está al frente de esta jornada. Ella pertenece al área de salud ambiental de la Secretaría de Salud Departamental. Pues para que nos cuente inicialmente qué es un residuo post-consumo y bueno, después viene todo lo demás. Muy buenos días a todos. Estamos invitándolos a esta jornada de recolección de residuos post-consumo el 2 y 3 de junio de 9 a 4 de la tarde. Un residuo post-consumo es un residuo que después de su vida útil, después de ya terminar su vida útil, necesita hacerle un tratamiento diferencial. Como a los residuos domésticos, se les hace un tratamiento o se llevan finalmente a un lugar donde se almacenan, los residuos post-consumo tienen un tratamiento diferencial y un aprovechamiento diferencial. Pero este residuo post-consumo no es un residuo cualquiera. Explíquemosle a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales, ¿cómo se clasifican o cuál es la clasificación de esos residuos? Bueno, los residuos post-consumo que estaremos recibiendo el 2 y 3 de junio son pilas usadas, computadores y o periféricos, envases y empaques de plaguicidas, bombillas y también medicamentos veterinarios vencidos. ¿Cuál va a ser la metodología para esta campaña? Bueno, todas las personas que tengan estos residuos en casa, que hayan acumulado alguno de estos residuos, deben llevarlos a la plazoleta de la gobernación, donde se estarán recibiendo de 9 a 4 de la tarde. Es una invitación para toda la comunidad y también para las empresas, porque las empresas que lleven estos residuos serán certificadas por los programas post-consumo que reciben los residuos post-consumo. Bueno, esta jornada se va a realizar hoy jueves y mañana viernes, ¿en qué horarios? Bueno, se va a realizar el jueves y viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos que sea muy exitosa y que todos lleven los residuos a la plazoleta de la gobernación. Del éxito de esta jornada de recolección de residuos post-consumo, depende que se realicen otras jornadas en nuestro departamento. ¿Cuál es el riesgo que pueden generar estos residuos post-consumo, tanto para la humanidad como para el medio ambiente? Bueno, estos residuos, por ejemplo, las pilas que contienen metales pesados, las bombillas también contienen mercurio y también algunos computadores hidroperiféricos contienen sustancias tóxicas. Todas estas sustancias tóxicas pueden causar daños nocivos para la salud y también deteriorar el medio ambiente. Por eso es muy importante llevar estos residuos a la plazoleta de la gobernación, porque estos programas post-consumo le hacen un tratamiento diferencial a estos residuos. Extraen todas estas sustancias tóxicas, las extraen y los otros materiales son aprovechados o reutilizados en otra producción de elementos nuevos. Por eso es muy importante no mezclar estos residuos con los domésticos y hacerles pues un tratamiento diferencial, como lo podemos hacer ahora con esta jornada que llega al departamento del Guaviare. Doctora Karen, quisiéramos conocer cuál va a ser el destino final de estos residuos, porque pues tampoco tenemos entendido que por, digamos, como por las características de estos residuos, pues no tendrán como destino final un basurero cualquiera o un relleno sanitario cualquiera. Sí, estos residuos van a ser aprovechados. Por ejemplo, los envases de plaguicidas son utilizados para realizar ecotutores, que son unos postes plásticos que se pueden utilizar en los cultivos. También algunos de los otros compuestos o materiales de estos residuos, como las pilas y las bombillas, son reincorporados en la producción y otros pues son utilizados para realizar otros nuevos productos. Entonces es muy importante de aquí la importancia que tiene pues el tratamiento de estos residuos que nos van a ser mezclados o su disposición final no va a llegar a una acumulación en un relleno sanitario, sino que va a haber un aprovechamiento final de estos residuos postconsumo.